Estamos aquí conversando con el compañero Freling Hernández, aspirante alcalde por el municipio de Peralvillo, provincia de Monteplata. Es un municipio que tiene un gran potencial, pero también muchas carencias. Quisiéramos saber al momento de usted ser electo ya alcalde de Peralvillo, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Cuál es su plan de acción? Muchas gracias. La gracias a Dios que nos permite estar aquí y la gracias a usted, doctor, por la invitación. Mire, nuestro municipio de Peralvillo es un municipio de gente humilde, de gente laboriosa, de gente que trabaja, pero tenemos un gran reto. El primer reto es que no contamos con un hospital. Es lamentable, doctor, que nuestras mujeres tengan que ir desde Peralvillo a Seyamasá y desde Seyamasá en muchas ocasiones la refieren a Santo Domingo. Imagínese usted que desde Peralvillo a Santo Domingo tenemos 60 kilómetros. 60 kilómetros. Ahora, imagínese usted esos 60 kilómetros con una mujer con dolor de esparto. Sería delicado, ¿verdad? Claro, dramático eso. Pero no tenemos una oficialidad civil. Lo que significa de que nuestros niños están naciendo sin identidad propia. No contamos con un matadero, con un politécnico, polideportivo. No contamos con nada de eso. No contamos con un mercado municipal ni con un vertedero propio. Es lamentable que nuestros camiones recoledores de desechos sólidos tienen que dirigirse desde Peralvillo hacia el municipio de Seyamasá a desembarcar los desechos sólidos. Imagínese que a veces hay ocasiones que los camiones no pueden entrar por muchas problemáticas en el vertedero. Tenemos el problema que esos camiones están en Peralvillo, situados allá, durante días, días y semanas. Y durante ese transcurso están contaminando a nuestra gente y nuestro medio ambiente, concieniente a todas las calles. Todas las calles, todas las calles vecinales están totalmente destruidas. Contamos con la comunidad de Ollafresca, El Corozo, Ollafresca, El Corozo, Camarón, San Rafael, Cerrayés, La Ensenada, Beugo, Colorado. Muchos caminos, la mayoría están totalmente destruidos. Ahora, quiero puntualizar, doctor, en un tramo carretero que es Peralvillo-Cotuí, que nos conecta con el Cibao. Es un tramo carretero que está a 45 minutos desde Peralvillo hacia Cotuí, que está totalmente destruido, con todos los puentes colapsados. Ahora, desde Peralvillo a Cotuí, se llega aproximadamente en 1.45 minutos con las calles destruidas. Ahora, sé que cuando usted sea el presidente, vamos a llegar en unos 30 o 25 minutos, Dios mediante, porque va a ser un salto al desarrollo y a la economía de nuestro municipio y un honrón con la base llena. Con la base llena. Así será, trabajando sobre todo juntos, la alcaldía de Peralvillo con la presidencia de la República. Y con esas ideas tan claras y tan precisas que usted tiene, pues estoy seguro que se va a acelerar el proceso de transformación de Peralvillo, que es un municipio de la provincia de Monteplata. Tenemos un reto, que es construir a Peralvillo y construir nuestro país. Presidente, contamos con usted. Nuestra provincia cuenta con usted. Nuestro municipio de Peralvillo cuenta con usted. Con Dios, nuestro escudo, venceremos. Vamos a esto. Así es, así es. Le felicito anticipadamente en su condición de alcalde de Peralvillo, provincia de Monteplata, pero antes invito a todos los que nos ven y nos escuchen que acudan a las urnas el próximo 18 de febrero para ejercer el sufragio en la casilla número 3, la casilla verde de la Fuerza del Pueblo, votando por el compañero Freyling. Hernández. Vamos a esto. Hernández.